Bien, estamos grabando entonces. El tema es el siguiente, el cuadro estadístico es algo que se necesita trabajar u operar cuando los datos no están ordenados como lo requeriría algún proceso de corte de control. Les voy a mostrar unos datos de ejemplo que traje. Voy a hacer una... Ahí está. Les voy a compartir esto para que vean el ejemplo. Este es el ejemplo de datos que traje hoy. Este es mi archivo. Entonces esto va a ser mi identificador, este va a ser el tipo de venta que se hizo, la fecha, el cliente. Este es el preventista, el código del preventista. Ahora lo podemos llamar así, por el preventista. Y este es el monto. Está mal el monto porque en realidad los datos los tengo en formato decimal, pero formato decimal con punto porque lo estoy trabajando con C. y el formato decimal es el punto y el separador de mil es la coma, que es inverso a lo que usamos habitualmente en nuestro idioma. Así que acá los dos últimos dígitos en su mayoría son, excepto estos que son valores fijos, son datos con coma. Les voy a mostrar de todas maneras lo que sería cómo está guardado el archivo para poder importarlo. Les dejo de compartir ese en un ratito, les muestro la otra pantalla. ¿Ven? Así están los datos. Lo puse en el Excel ahí porque se notan mejor las columnas. Pero bueno, acá está el ID, el tipo de venta, la fecha, el cliente, todos separados por coma. El preventista y después el monto. Fíjense el monto. Tiene un punto al final que en realidad es la coma, en el formato decimal, para poder procesar después con lenguaje C. ¿Está? Bien. Volvamos al Excel un ratito, nada más que para que entiendan bien cuál es la idea que vamos a hacer ahora. Entonces, a ver, ¿cuál es el orden de los datos de este archivo? De los registros. ¿Por qué están ordenados? ¿Me escuchan? ¿Por ID? Exactamente, por el ID. El tema es el siguiente. Si yo tengo que hacer un corte de control, normalmente lo que necesitaba es que los datos estén agrupados, ¿se acuerdan? Por jerarquías. ¿Se acuerdan bien lo que hacíamos en corte de control? Cuando teníamos jerarquía, que pueden tener uno o dos niveles, donde esas jerarquías permitían agrupar datos por una idea de clave compuesta o varios campos de ordenamiento. Entonces, como había una jerarquía, había una clave superior, después una clave intermedia, claves inferiores, y uno podía agrupar los datos manteniendo un orden, obviamente, y en base a ese agrupamiento hacer el corte de control. Acá no tenemos forma de agrupar. En realidad, los datos no están ordenados por grupos ni jerarquías, sino están ordenados por un identificador. Y normalmente suele pasar cuando se crean archivos, se numeran los registros con un identificador automático, por ejemplo. En este caso, podría ser un ejemplo de eso, tengo 50 registros y el ID es el que me define el orden. Y fíjense que va a incrementar de uno en uno, y a medida que se van agregando unos registros, se va a ir incrementando ese número. Entonces, en principio, para poder trabajar nosotros, tenemos un archivo ordenado por un identificador. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, el ejercicio, va a consistir en armar una planilla donde vamos a tener el tipo de venta en cada fila y después vamos a tener los códigos de preventa. Entonces, quedará más o menos algo así. Vamos a darle un poco más de... Entonces, pongamos, esto sería la fila 1, la fila 2, vamos a insertar acá, insertar 2. Y acá vamos a enumerar. Esto va a ser así. Vamos a achicar un poquito. Tratarlo ustedes lo están viendo bien. Entiendo, creo. ahí está. Creo que está 15, si no me equivoco, definir mi archivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto. Vamos a armar. Vamos a armar una matriz. En principio va a ser así. ¿Dónde vamos a poner? En la fila 1, en realidad vamos a poner todo lo que sea de contado. Y en la fila 2, lo que va a ser de cuenta corriente. La idea es armar la matriz. ¿Por qué es así? Porque vamos a establecer un control, digamos, de venta de tipo contado de cuenta corriente por cada uno de los preventistas. No importa si hay o no 15, se supone que puede haber 15 porque es de una cantidad de preventistas que tengo, es fija. Y los tipos de ventas son fijos. Como mi archivo no está ordenado por eso, está ordenado por un ID, yo no puedo hacer un corte de control. Entonces, fíjense que voy a tomar este campo, tipo, y lo voy a transformar en la fila 1 o en la fila 2. ¿Está? Y después voy a tomar este código y me va a definir en qué columna en particular estaría trabajando. Y dentro de cada columna tendríamos que ir acumulando lo que viene. Entonces, acá, esto va a ser tipo contado, fila 1, columna 12, eso sería fila 1, columna 12, traemos acá. ¿Sí? Ahí en eso marqué el amarillo. Y ahí tendríamos que sumar o acumular, mejor dicho, este monto. Entonces, ahí tendríamos que poner, bueno, acá en este ejemplo es 4.569. En principio, sumaríamos eso. Para antes de hacer esto, como voy a ocupar cada celda como un este, acumulador, lo que voy a hacer es poner todo a cero. se pone así. Si quieren darle un mejor formato, que es más lindo, voy a poner el formato monedano. ponemos todo a cero y va a ser un formato real. Pueden sacar si quieren el símbolo peso, pero bueno, en principio nuestra idea es que tengamos dos filas, 15 columnas, vamos a ir marcándolas y vamos a ir rellenando las filas y columnas de acuerdo a lo que venga en el archivo. Entonces, se hace lo que se denomina un mapeo. Por cada registro que viene, yo tengo que analizar los campos que necesito para poder totalizar. Los campos que necesito para poder totalizar son siempre, en este caso, el ejercicio que yo les voy a plantear para ir resolviendo hoy es ir contabilizando las ventas que ejecutó cada preventista y de qué tipo fue. Acá tengo, por ejemplo, una de contado del 12. Después tengo otra del 12, pero desde cuenta corriente. Entonces acá, en la misma columna donde estaba trabajando, va a ir el 9871. Por ejemplo. Si hay otra más, después, no es que se sobreescribe, lo que hay que ir haciendo es acumulando. Esa es la idea. Cuando aparezca otra que coincida, por ejemplo, acá hay otra de 12 de contado de 800, en la fila 9, va a aparecer otra vez contado 12. Entonces vamos a ir a contado 12 y acá el efecto que tendría que ocasionar nuestro algoritmo es que sume al valor anterior la que estaba. Y ahí tenemos que, o sea, esto lo tienen que trabajar un código, ¿no? Que lo que tienen que hacer ustedes es definir una matriz, lo que se define siempre es el contenido de la matriz. esto es simbólico nada más, esto de las filas y las columnas, pero se define lo que es interno. Se pone a cero, si se va a utilizar como acumulador o contador, y después se empieza a recorrer el archivo registro por registro y se toman los campos que son necesarios para establecer la ubicación de cada celda dentro de la matriz y poder acumular y resolver el ejercicio. ¿Por qué vamos a hacer esta clase hoy en particular? Porque este tipo de ejercicios es muy común en parciales y es muy común en los finales, o sea, que le toca rendir el final prácticamente un alto porcentaje, voy a decir algo que exactamente no tengo la estadística, pero un gran porcentaje de los ejercicios de archivos que se toman en exámenes finales tienen un trabajito de estadística. Y esta forma de hacer estadística es muy práctica porque es independiente del ordenamiento de los datos dentro del archivo. Acá en este caso los registros están ordenados por este campo clave, yo puedo armar las matrices que quiera y trabajar sin ningún tipo de problema. Otra variante que puede pasar es que necesite total por preventista, en ese caso se genera una fila extra y en esa fila extra vamos a copiar el formato más fácil puedo crear una fila extra que es el total por preventista por ejemplo. Entonces ahí podría trabajar esto es un detalle también muy común es trabajar todo lo que vendió específicamente el 1, el 2, el 3 a por preventista. Acá en este caso sería algo así como establecer la suma de de todo lo que hizo o va haciendo el preventista 2. me van siguiendo cualquier cosa siempre en el micrófono se puede haber en muchos de los casos matrices que tengan que plantear una fila extra o una columna extra en este caso donde acá sea la suma pero de toda la fila. entonces en este caso establezco un total total por tipo fíjense entonces contado a medida que vaya cayendo alguno en contado se va sumando acá lo que cae en cuenta corriente se suma acá también y después o sea acá tenemos el interior de la matriz que es la coordenada tipo de venta preventista y después podemos tener una fila extra que solamente sea usada para acumular las columnas y acá va a estar el total del preventista uno del dos del tres del cuatro del cinco etcétera y acá también podemos tener una columna extra donde se van a ir acumulando los totales por tipo entonces acá una vez que terminen de acumularse de acumularse todos los valores que están dentro del archivo vamos a tener el total de cada tipo y cada preventista y a su vez si hace falta podríamos tener un total general que este es el total de toda la matriz o sea todo lo que vaya llegando al archivo o leyéndose de registro por registro también se acumula fijo acá entonces cuando termina esto equivale a la suma de todo esto o de todo esto tiene que coincidir ¿no cierto? o suman todos los totales por preventista o los totales por tipo y tiene que coincidir acá es una intersección donde es el total de cualquiera de las sumatorias acá sería el total completo del archivo de lo que se recorrió ¿alguna duda hasta acá? ¿alguna pregunta? este es el planteo del ejercicio datos que están ordenados por cualquier cosa por un campo que no es específicamente que necesito para hacer la estadística o sea que no puedo aplicar la técnica de corte de control y necesito entonces soportarme sobre una estructura de datos temporal ¿sí? de soporte así la solemos llamar estructura de soporte que en este caso va a ser una matriz de 2x15 puede ser también de 3x16 como todo eso va a depender lo podemos ir armando yo tengo el ejercicio hecho en la de 2x15 nada más pero ahora si ustedes quieren podemos y nos dan los tiempos podemos ir trabajando en armar una matriz un poco más grande agregarle el código que falta y después lo podemos subir como una nueva versión del proceso estadístico hecho en C bueno yo trabajé todo en C para que ustedes vayan practicando acuérdense que esta semana tienen que empezar a resolver ejercicios en C así que se va a venir bien el código bien antes de seguir con lo que es codificación me gustaría que me comenten a ver como vienen si están entendiendo alguna pregunta algo que quieran hacer antes de avanzar a la parte del código ¿se entendió cuál es el proceso? ¿cómo cómo se trabaja? ¿sí? sí profe perfecto ¿todos? uno solo me contestó ¿eh? ah bien están contestando muy bien estoy viendo el chat bien bien sí diga 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 en caso de no querer agarrar por ejemplo el tipo de monto ¿podemos agarrar la fecha? por decir así agarramos la fecha y el tipo de monto en vez de la fecha y el código preventivo no entiendo ¿vos querés fatalizar por fecha por ejemplo? sí eso sí por ejemplo o sea en vez de hacer por pago o tipo o código preventivo por ejemplo hacemos por fecha y código preventivo o por fecha y tipo de pago sí a ver por ejemplo ¿qué podemos sacar de esto? acá tengo la fecha más que la fecha como verán todo el 2020 y de agosto podemos decir que todo esto son las ventas de agosto entonces lo que me sirve a mí es sacar por cada día entonces puedo hacer una tabla de 2 por 31 que van a ser los días o si es son las ventas del 2020 y yo quiero hacer un total por mes entonces hago algo parecido se puede armar otra planita más pero acá me voy a esto que está acá a ver si me sabe lo que quiero hacer para no perder los datos no más ahí está bien entonces acá vamos a a la izquierda perfecto doctor por el tipo si cualquiera vamos a hacerla más fácil no más vamos a copiar acá así ahí está listo entonces acá por ejemplo en vez de ser preventista podríamos tomar que sea el total del mes y armar otra planilla entonces acá eh habría que sacarle la sin relleno entonces acá eh bueno en este caso nuestro ejemplo tiene todo de agosto entonces podríamos modificar y probar pero bueno iría sumando en el mes de agosto si tuviésemos más datos del mes que sigue por ejemplo del de septiembre entonces ahí podríamos ir sumando en los de septiembre ir acomodando mes por mes de todo el año después ¿qué otra comparación podemos hacer por fecha y por como decían por mes y por por preventista entonces en ese caso acá tendríamos algo así esto se puede hacer acá tengo uno dos y vamos a aprovechar insertar tendría que tener 16 insertar bien entonces acá y acá podemos hacer esto esto es ahora entonces ahí tengo este total por mes esto vamos a limpiar es un relleno lo ponemos todo a cero tenemos una matriz de esto sería preventista por fila y mes en las columnas ¿está? y esos datos los tengo entonces puedo armar las tablas que se me ocurran que yo puedo armar por por el este por los datos que tengo ¿sí? siempre y cuando yo pueda hacer un mapeo acuérdense que la clave de todo esto es primero saber exactamente cómo es el formato de la tabla qué es lo que tengo que hacer cuántas filas y cuántas columnas después la otra que tengo que hacer es este hacer el mapeo el mapeo se llama o sea transformar el dato si obviamente es necesario viene con un determinado tipo y yo tengo que transformarlo en un índice válido y acá a ver fíjense que viene la palabra contado y después la palabra las dos palabras CTA separadas por un espacio si viene así yo les aconsejo que no se pongan en armar un conjunto de tipos de palabras o sea lo que tienen que trabajarlo y es la mejor manera es utilizando condicionales buscar la forma de eso que viene en un texto adaptarlo a un valor numérico que sea un índice válido ¿sí? acá contado de cuenta corriente en realidad es uno y dos o sea fila uno fila dos o sea la I va a ser esa la J va a ser uno a doce si son meses uno a quince si son preventistas o va a ser acá uno a doce si son meses y las filas van a ser de uno a quince si son preventistas por ejemplo ¿sí? pero traten de llevar a índices numéricos es mucho más fácil de trabajar y de paso también tienen esa práctica de transformar un dato en realidad no están cambiando los datos del archivo sino lo que hacen es comprender lo que viene en el archivo y pasarlo a un valor de índice válido ¿está? entonces la idea es poder entender los datos como vienen y algunos datos a veces se pueden usar como índices por ejemplo yo puedo usar como índice directamente el código de preventista que viene en el campo ¿por qué? porque se responde con el índice que yo definí pero esto no lo puedo usar como índice preferentemente cuando son textos no lo hago entonces lo que hago es uso condicionales y transformo estos textos en números enteros ¿sí? ¿cómo los transformo? con un condicional si es cuenta corriente ahí le pongo le asigno 2 si es contado ahí le asigno 1 así de sencillo o un según por ejemplo ¿sí? por lo según también se puede trabajar mucho a ver acá me pregunta Nicolás profe en el caso que tengamos que hacer el mismo proceso por sucursal la sucursal se podría hacer como la profundidad o sea como como columnas me estabas preguntando Nicolás si tuviésemos sucursal sí pasa que el dato no está en el archivo si tuviésemos el dato en el archivo no hay ningún problema eso siempre y cuando esté acotado acuérdense que los datos tienen que tener y ese es un detalle también ¿no? si yo acá no les defino exactamente cuántos códigos preventistas hay ustedes podrán hacer una matriz o no a ver pregunta para el grupo no profe no sabemos la cantidad y entonces no pueden usar una estructura que es estática normalmente exacto exacto bueno son las dos cosas que van a tener que tener en cuenta cuando les pidan totales subtotales y demás primero si los datos o sea la primera definición es si hago corte o no hago corte si hago corte después los datos están agrupados como yo los necesito si no no había un proceso estadístico que es lo que estamos viendo ahora la segunda es cuando tengo que hacer un proceso estadístico los datos por los cuales yo estoy totalizando se pueden definir como estáticos como definidos los conozco sé cuántos son sé cuántos preventistas hay sé los tipos de ventas que hay sé lo que viene dentro del archivo si si es así puedo utilizar una matriz si no entonces en ese caso tienen que utilizar la estructura de datos que vamos a ver desde la clase que viene que son las listas ¿por qué? porque necesitan trabajar con estructuras dinámicas no pueden trabajar con estructuras estáticas yo acá ya de por sí ya les dije que tengo dos tipos de venta y 15 preventistas y listo ¿se entiende? o sea ya está definido como está el panorama si yo le digo quiero una estadística por tipo de venta pero los tipos de venta pueden venir de diferentes con diferentes formatos diferentes nombres y no sé cuántos son entonces difícilmente por una matriz de no sé cuántas filas ¿cómo definirían eso? no se sabe y como no saben lo que viene en el contenido del archivo entonces tienen que adaptarse con una estructura dinámica todo lo que sea conocido previamente les permite a ustedes definir una estructura estática si dicen son dos tipos de venta perfecto tengo ya una dimensión son 15 preventistas tengo otra segunda dimensión puede aparecer una tercera dimensión sí tercera cuarta o sea todo depende del ejercicio del tipo de matriz que tengan que armar dice Nicolás como si fueran columnas en una matriz más se refiere al análisis en tres dimensiones y si acá tuviésemos un código sucursal por ejemplo Nicolás y acá las ventas también están marcadas por sucursal y quisiéramos hacer un total por sucursal tipo de venta y código preventista en ese caso tendríamos que definir una matriz de tres dimensiones entonces en ese caso ahí tienen que trabajar con definirla por tres dimensiones y por cada registro analizar los campos que correspondan a cada una de esas dimensiones hacer ese lo que he mencionado yo y el mapeo y hallar los tres índices para poder ubicarte y poder acumular ahí ya está ¿Alguna pregunta más? ¿Pasemos al código? Pasamos Profe Sí Pregunta Diga, diga ¿No siempre se hace el mapeo? Por eso eso es exacto no siempre hay veces que por ejemplo acá en lo que le estoy marcando en la pantalla el código preventista por ejemplo se va a va a ser va a estar asociado a la dimensión yo le digo que hay 15 preventistas y son los 15 códigos entonces en ese caso no haría falta si fueran los meses del año los meses son 12 no hay un mes 13 14, 15 entonces yo puedo definir que son 12 columnas o 12 filas depende de la matriz que tengan que hacer fíjense que podemos armar matrices de diferentes formas depende de los datos que yo tengo acá me puedo armar matrices de diferentes formas el tema es definir esos datos definir en este caso esto coincide en este caso fila 1 fila 2 no coincide el nombre pero coincide podemos hacer coincidir un tipo con un índice y así los meses coincidirían el mes el dato mes coincidiría por ejemplo con una columna o fila dependiendo de donde esté esa dimensión entonces hay veces que hay que hacer un mapeo y hay veces que hay que tomar el dato del campo y usarlo directamente siempre vamos a considerar que cuando hacemos un algoritmo los datos están bien formados acuérdense de eso eventualmente cuando hagan una programación real ustedes tendrán que analizar digamos si el dato viene o no viene correcto pero bueno nosotros con algoritmos para no por ahí hacer demasiados controles a menos que explícitamente le pidamos que hagan un determinado control ustedes tienen que suponer si no les pedimos controles que los datos vienen bien siempre acuérdense siempre de esa premisa no se preocupen por si llegar a ver un dato que está mal primero traten de resolver todo como si fuera que los datos están correctamente almacenados ¿está? como están correctamente almacenados entonces uno toma el dato como viene en algunos casos va directo como los aprendistas en otros casos lo hago el mapeo después si yo le pido control por las dudas que los meses no sean no estén mal sean inconsistentes digamos si yo definí yo definí que o sea este los meses como se sabe son del 1 al 12 entonces este tienen que ser esos valores si hay otro tendríamos que informar errores entonces si yo les pido que controlen ahí si tienen que hacer los controles a mano por ahora esta lo manejamos así bien lo dejamos dejamos de compartir acá les voy a compartir ya el código vamos a ir a otro lado por otro lado por otro lado dejamos esto así bueno perfecto perfecto vamos a mirar esto bien vamos a tomar esto compartir pantalla compartir pantalla compartimos compartimos ¿qué están viendo? ¿qué ven? ¿qué ven? ¿están viendo la pantalla? sí profesor ¿qué ven? una console exactamente ¿qué es? ¿alguien sabe? ¿de qué se trata eso? eso es un sistema operativo Linux más precisamente es un Kali una distribución de Linux para seguridad estamos por usar eso que es una máquina virtual que se puede bajar desde internet con un montón de de funcionalidades y bueno a la cual yo le instalé el Sublime le instalé Atom Visual Studio Visual Studio Code Terminator que es un un terminal si no tengo los terminales que trae la instalación y la distribución de Linux esta pero lo que voy a mostrarles ahora vamos a trabajar con Sublime vamos a agrandar un poquito las letras a ver ¿qué le pasó a este? ahí te grabamos todo este no la tenía acá está larger Ah, está, con el igual, control igual, bien, vamos a ver ahí. Bien, acá está nuestro archivo, esto es lo que estábamos viendo hace un ratito, y les voy a mostrar el case, primero definí un registro con los datos que va a tener cada registro, que es el ID, el tipo, la fecha, el cliente, el vendedor, que va de 1 a 15, o preventista, es el vendedor, y el monto, es monto de tipo flotante, tipo real, el vendedor es entero, es un char de 50 al cliente, es un entero de la fecha, lo puse como entero, con este formato, 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes, y 2 para el día, cosa que uno puede hacer algún tipo de división y obtener los datos que necesite, o descomponer el número. No nos interesa por ahora, vamos a trabajar con este, con el tipo, que viene, es un char de 7 posiciones, donde tiene la palabra contado, o CTA, CTA, y un entero de la ID. ¿En qué consiste esto? Voy a tomar este archivo que está acá, y lo voy a transformar en un archivo de registro. El archivo de registro se va a llamar datos.dat. Si se acuerdan de Pascal, el datos.dat se almacenaba así. En formato binario. No se entiende bien qué es, o sea, no es un formato de texto. Pero bueno, lo que vamos a hacer con este archivo, es crear, lo voy a abrir en modo write, de salida, voy a abrir en modo read, el de texto, que es este, y voy a ir haciendo una transformación. Con este código que está acá, yo hago una transformación, tomando valores separados por coma, como ven acá le puse, ¿sí? Y voy tomando campo por campo. Entonces hasta acá tomo este, y ese es mi primer campo. Y así voy haciendo con cada uno, ¿sí? En el primero tomo el campo y lo transformo en el ID. Al segundo lo transformo en el tipo, al tercero en la fecha, al cuarto en el cliente, al quinto en el anterior, y al último en el modo. Y acá voy a ir utilizando funciones de C para transformar lo que viene, que es un texto, en un integer. Acá es un texto, no lo tengo que transformar. Acá es un integer. Acá es un texto, no hay que transformar. Acá es un integer. Y acá lo transformo en un real. Un float, un punto flotante en C. Entonces, a medida acá, lo que hago con este while, que está acá, es procesar la línea de ese archivo. Por cada línea hago un recorrido, voy separando por coma, y voy transformando cada campo que tengo acá en modo texto en un dato específico para mi registro que está acá. Como verán, todo esto es texto, y yo tengo que transformarlo en integers, algunos son textos, integer, char, integer, y un punto flotante, un real. Bueno, después hago la definición. Voy a mostrarles cómo funciona esto. O sea, acá lo que voy haciendo es, en realidad lo que hago acá es crear un vector de 50 posiciones de registro, y después lo guardo entero dentro del archivo, porque sé que son 50. Entonces ya, en este caso, este ejemplo es eso. Utilizo un vector de 50 posiciones de tipo ventas. Entonces, lo que hago es, con este mientras, rellenar esas 50 posiciones. Yo sé por qué tenía un archivo de 50 posiciones, y no tengo que ir haciéndolo mientras no termine el archivo, y ir guardando uno por uno. Entonces lo que hago después es, guardo todo en la salida, y se terminó. Ese es un formato ahí, hay otras alternativas. Acá lo que voy haciendo es almacenando de a uno, la salida. Acá no tengo el, este es otro formato para crear ese archivo. Después tengo otro, acá este, fíjense lo que hago acá. Guardo, armo un vector de, esto vendría a ser como casi una matriz, nada más que en realidad es un vector de estos 10 componentes, que son los registros que voy a almacenar, y los almaceno directo. Hay distintas variantes, esto todo está en GitHub, así que lo pueden bajarse cuando quieran. Ahora lo que voy a mostrarles es cómo funciona esto. Vamos a ejecutar, no me veo ningún tipo de error, y lo vamos a, y esto lo que guardo, fue almacenando los datos. Ahora tengo un archivo con 50 registros, ya con el formato correcto para poder sumar y hacer las acumulaciones, el acumulado, perdón, de los datos y demás. Esto es más que nada para crear el archivo sobre el cual voy a trabajar con la estadística. Y este es mi archivo de estadística. Con esto lo voy a procesar. Fíjense que tiene que coincidir, la definición del registro tiene que coincidir con la definición que voy a tomar para la lectura. Debe ser la misma, si no estaría leyendo incorrectamente. O sea, estaría leyendo con un formato erróneo, y al leer con un formato erróneo, ¿qué les puede pasar? Federico Matusech, mientras ustedes piensan yo leo el chat a Kali Linux. Lo que era antes Backtrack, exacto, ECO, así es. Backtrack ya se transformó en Kali hace varios años. Después tienen otras variantes. Hay una que se llama Parrot, logro en inglés, Parrot. Y hay otra que se llama Blackarch, que también está muy buena, basada en Arch Linux. Después hay un montón de cosas más para trabajar en seguridad, así que a uno le interesa, a uno de los chicos ya me contactó, si les interesa, me avisan, y vamos, le voy pasando material, o por lo menos indico por dónde arrancar, si les interesa, porque está muy interesante el tema de seguridad, y cada vez hace falta más gente, y lamentablemente no estamos teniendo muchos profesionales dedicados a ese tema. ¿Lo contratamos por campus nomás, o por correo? Porque a mí mi seguridad, la verdad, me interesa, me gusta. Nada, mi correo está en el campus, devolati, arroba, FRR, me mandan derecho ahí. Sean pacientes, porque por ahí tarda un ratito en contestar, pero los dejo marcados ahí como no lo he leído, y les voy respondiendo a medida que puedo. A medida que me siento y me dedico a hacer eso, digamos, a contestar correos, a avisar, bueno, a menos que por ahí sea una cuestión urgente de trabajo operativo que hace falta resolver, pero si no, no hay ningún problema. Ya me contactaron por ese tema, les digo por dónde largar, inclusive tengo material de lectura, todo, así que les puedo ir pasando para que vayan leyendo. Perfecto. Bueno, vamos entonces con la estadística. Se entiende que necesito, bueno, al final no me contestaron, ¿por qué yo necesito definir exactamente la misma estructura? ¿Por qué, si a mí no me interesa, qué sé yo, el nombre del cliente, para hacer la estadística, ¿por qué no lo saco al nombre del cliente acá? Lo pongo como un comentario, a ver. ¿Qué pasaría ahí? Eso necesito que me contesten, a ver. No leería, va a quedar inconsistente. En realidad, ¿qué es lo que estaría...? Va a tener un error en el archivo. En realidad no quedaría un error en el archivo. Está bien lo de la lectura. ¿Cómo, cómo? Se quedaría incompleto el registro. Bien, ahí va queriendo tu respuesta. ¿Qué es lo que estaría pasando ahí? Acuérdense. O sea, si no lee eso, es como que se va a generar una error de lectura. En realidad, puede ser que en algunos casos que se genera un error de lectura. No está mal tu respuesta. Y en otros casos, todo va a depender, ¿no es cierto?, del lenguaje y de la forma en que trate los datos. Es probable que trunque. Imagínense que ahí tienen un ID y un entero que tienen un determinado tamaño en C. Creo que si no me equivoco son cuatro bytes. Habría que ver en el manual de C, en la ayuda de C. El char es un byte por cada carácter. Le integra también otras cuatro, 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 ocho, siete, quince, sesenta y cinco con el cliente, otros cuatro son sesenta y nueve, otros cuatro, setenta y tres. Imagínense, estimativamente son setenta y tres bytes. Si ustedes no leen el campo cliente, estarían leyendo veintitrés. Entonces, ¿qué es lo que le estoy queriendo decir con esto? Que en realidad lo que tienen que, tienen que ser exactos porque ustedes están leyendo una porción de información que tiene un determinado tamaño. Entonces, si ustedes difieren en ese tamaño, están leyendo menos o pueden leer de más información. Pueden estar leyendo parte del registro que sigue. Si acá le agregan un campo más, que sea que sea domicilio. Sí, porque a ustedes se les ocurre que ahora quieren tener domicilio, pero el archivo fue originado sin el domicilio, estarían leyendo información del próximo registro. Solapando, digamos, a la lectura. Acuérdense que esto es como si fuera un cajón que tiene un determinado tamaño y tiene cajoncitos adentro, o cajitas adentro, que son cada uno de los campos. Cuando ustedes van y leen la información, traen un cajón, tiene determinada cantidad de cajas. O sea, ese es el tamaño del cajón. Si ustedes quieren ir a leer o traen información que pueda ser almacenada en el cajón, pero el registro en realidad tiene la mitad de un cajón porque se definió más chico, o sea, tiene un tamaño menor, ustedes estarían leyendo de a dos registros, o pueden estar leyendo de a un y medio registro, o pueden estar leyendo la mitad de la información de un registro. Entonces, es necesario que tenga el mismo tamaño de lectura. Y la segunda necesidad que tienen cuando manejan el tema de los registros es que haya coincidencia en el orden de los campos. Acá yo definí ID tipo fecha cliente de vendedor monto y acá tiene que ser la misma porque si yo después quiero ir tomando campo por campo, los campos también tienen su tamaño en cuanto al almacenamiento. ¿Me siguen? ¿Me acaban de decir lo que... ¿Me acaban de seguir en lo que dije? Entonces, necesitan el tamaño total del registro y el orden de los campos tal cual fue creado porque si no estarían leyendo cada campo también erróneamente. No es lo mismo leer así. A ver. Si acá yo tengo ID tipo fecha cliente de vendedor y después yo cambio el orden. Digo, bueno, no. No quiero leer así, quiero leer así ahora. Debo, dos enteros, dos charos, un entero y un... ¿Y ahí qué pasó? Cuando me quiere interpretar el ID no va a haber problema, pero la fecha que va a ser un entero me va a leer probablemente el tamaño de un entero. Son cuatro bytes. Estaría leyendo los cuatro primeros bytes de este char. Entonces estaría leyendo erróneamente la información, no la va a estar interpretando correctamente. Entonces, lo ideal es que se mantenga la cantidad de campos y el formato de los campos y el tamaño de los campos para hacer un total por registro que coincida el total y que coincida el orden de los campos y la definición de cada campo. Debe ser exacta, o sea, una copia. Tienen que copiar y pegar. No queda otra porque si no van a ser macanas. Entonces, bueno, acá tenemos nuestro archivo. Nuestro archivo va a ser datos.dat pero ahora en vez de abrirlo en modo escritura con la W lo hablo en modo lectura. Lo voy a leer nada más. Bien, después paso siguiente como les mostraba en la planilla hoy poner a cero la matriz. Fíjense que acá tengo una matriz de dos, acá como verán definir, de dos dimensiones, dos filas y quince columnas que es lo que tengo o sea, contado, cuenta corriente y quince vendedores. Acuérdense que C siempre empieza con el cero en la numeración o sea, que si yo defino de dos filas va a ser la fila cero y la fila uno y si defino quince columnas va a ser de la cero a la catorce. Así lo hace C. Por eso van a ver que los for de recorrido empiezan en cero y van hasta antes del índice. Es menor, no menor o igual. ¿Sí? O sea, de cero a catorce, de cero a uno, etc. Esto está acá es porque voy a usar a la matriz como acumulador o contador. Pero resulta ser que en C ya puedo hacer esto que está acá y pongo a cero. O sea que no me haría falta. En algoritmo no lo tengo. Por eso lo dejé acá para que lo vean. O sea, tienen que armar así ustedes una estructura de recorrido poner a cero la matriz. Es necesario y es un error si no lo ponen en la solución. O sea que esto debe estar. El poner a cero la matriz y lo voy a usar como acumulador. Pero en C cuando programen para que hagan los trabajos ustedes pueden hacer esto. Fíjense. Directamente con esta instrucción que le estoy marcando en la pantalla ponen todo a cero la matriz. No hace falta ningún recorrido. Esto ya pone a cero todo. Todo completo. Todo el arreglo completo. ¿Ya está? Lo encontré ahí así que lo usé. Pero ustedes en el algoritmo tienen que hacer esto. Pongan hacerlo así. ¿Qué voy a hacer en el ejercicio? Abro mi archivo si hay algún error me va a indicar. En este caso está creado datos.data así que no no habría error. Y acá mientras tenga algo para leer acá el recorrido del archivo se hace así. While fread acá le paso el registro la abre el registro la tengo que haber definido por acá por acá por acá de tipo ventas que es ventas en mi registro. Structures se llama en C. Y esta me va a darle reg. Entonces mientras reg acá tengo el tamaño de registro fíjense que C es muy particular con este tema la memoria tengan en cuenta eso. Y acá ent es mi archivo de entrada por eso lo abrí con la variable ent es un tipo file y después utilizando las funciones fopen lo abro y acá me queda la dirección del archivo o sea el puntero al archivo. Y dentro del archivo voy a ir leyendo registros y por cada lectura que se haga cada fread se lee el tamaño perdón el tamaño de registro el sizeof es el tamaño de y tamaño de reg y que es reg es venta o sea que se lee el tamaño este que está acá fíjense que se lee el tamaño entonces hay una lectura completa del tamaño de un registro si yo defino mal ese registro voy a leer esa cantidad de memoria y acá al igual a 1 me indica que leí si esto llega a dar 0 significa que no hay más para leer y ahí saldría del mientras entonces esto vendría a ser el no fin de archivo acá lo que hago es mostrar los registros que voy leyendo y esto es el mapeo por ejemplo sacamos así que queda así en realidad esto no hace falta no puedo sacar a las llaves la dije no vamos a dejarla por ahora como tengo una sola instrucción no había inconveniente de sacarla pero bueno para mostrar un poco más separado queda mejor si el tipo del campo tipo de registro es contado entonces le paso 0 que sería mi primer fila ahí le paso 0 caso contrario sería cuenta corriente le paso 1 tengo un fila 0 fila 1 serán mis dos filas de tipo de venta y después mapeo el vendedor como el vendedor va de 1 a 15 y yo necesito que la fila perdón las columnas vayan de 0 a 14 porque así se definen a lo que viene le resto 1 con eso hago mi mapeo como los datos van de 1 a 15 pero mis columnas van de 0 a 14 yo tengo que hacer una especie de corrimiento hacia la izquierda del valor que viene del vendedor cuando viene 1 tengo que guardar en la columna 0 cuando viene 2 tengo que guardar en la columna 1 y así y después acumulo acá se acumula acá ya obtuve la i obtuve la j que es del vendedor y acumulo en esa posición así está la sintaxis si no podrían poner estadij le asigno con el igual estadij más resmonto nada más que esto es una forma de abreviar esa esa escritura si por ahí se confunden esto equivale a hacer esto es lo mismo entonces acá hago en la matriz acumulo el monto y bueno después una vez que termine deje ya no lea más terminó mi mientras y cargué la matriz ahora por ahora estoy cargando solamente el relleno interno no puse esas filas extras y nada más lo podemos hacer ahora si no dan los tiempos cierro el archivo y muestro la estadística mostrar la matriz en realidad lo que hago es escribo esto recorro la matriz tal cual está después formateo la salida real para que me ponga dos decimales nada más le pongo un tab este barra t es un tabulador digamos un tab y después por cada fila dejo un renglón para que no me siga escribiendo todo junto termino la primera fila y es como escribir un enter a ver esto si va a funcionar así que sí y les voy a mostrar como quiera entonces les fue mostrando todo lo que fue haciendo y acá debajo tienen los resultados en la fila 1 que sería lo que he contado el preventista 2 vendió 5.318.50 el 4 vendió 2.719 el 6 2.118 y así y si quieren controlar tienen que ver acá donde aparece tantas veces el 2 podemos hacer un pequeño cambio si quieren y ir viendo algunas cositas más ¿está? entonces esto lo muestro pero nada más que por una cuestión de de para ver que ustedes vean la salida si no puedo sacar el tema este de mostrar los registros yo no sé me sucede tanto puedo hacer esto y directamente tengo la matriz no mostrar los registros esto es la matriz del medio la que yo les mostré que era el contenido acá no tengo la fila extra del total por preventista ni tampoco tengo la columna extra del total por los tipos esta es la matriz resultante de los de lo que hay en el contenido de archivos y acá por ejemplo podríamos hacer eso que les mostré hoy así crear esto y acá tendríamos que empezar a cambiar un poco esto esto podríamos agregar así la matriz que se recibe es de 3x16 podemos agregar la fila esta no se llama para nada pero por abajo la vamos a cambiar que otra cosa más necesito bien entonces después para poder rellenar esa fila extra y esa columna extra e inclusive puedo tener la del total general empiezo a armarme nuevas instrucciones por ejemplo en la fila 3 acá estaría guardando el total por vender en la columna 16 aquí guardo el total por tipo de venta y podría tener una que sea 3 16 el total general fíjense cómo se trabaja con esas filas especiales esta es para el relleno necesito las coordenadas para ir específicamente tipo de venta vendedor pero después para el total por vendedor que era la fila de abajo la 3 no importa el vendedor el vendedor lo tomo de lo que me venga acá en este mapeo pero va siempre en la fila 3 entonces voy acumulando por vendedor después quiero acumular por el tipo de venta eso va a ir en la última columna en la 16 que hemos visto hoy y después el tipo de venta es el que varía pero la columna es la fija en la última y esta es la celda que tiene el total general la 3 16 en realidad acá no sería 3 16 esto es acuérdense que es 1 es desde 0 así que estaría siendo macana me va a dar un error de como es 0 0 1 y de 0 a 14 nosotros le agregamos más allá de la definición diga que es 3 16 acuérdense que 0 1 2 son las 3 dimensiones de acá y de 0 a 15 las de acá por eso los valores fijos en realidad se reducen en 1 bueno estos son los totales insisto esto es porque C lo maneja de esa manera acuérdense que comienza siempre en 0 acá lo que podemos hacer después es hacerla mostrar esto y vamos a tener una matriz de 3 filas donde la última fila va a ser un total ahora podemos probar si suma correctamente y en la columna final el total por cada tipo a ver si es todo correcto vamos a guardar primero vamos a ver si funciona parece que sí y anduvo entonces lo que aparece acá es la sumatoria de estos dos valores de 5.318 y 2.270 lo que aparece acá es la sumatoria de estos dos valores acá fíjense que está sumando bien está perfecto acá lo que aparece acá es la sumatoria de toda esta fila 22.490 acá 11.379 es lo que suma toda esta fila y acá este que está acá ¿qué sería? el total de todo ya fue la la intersección entre la en la intersección o sea esto tiene que ser estos dos que están acá sumados 22.490 con 29 y 11.739 con 68 o si no todos estos datos que están acá que tendría que coincidir a ver acá tengo 11.000 sí va a andar va a andar va a andar había que hacer la suma pero en principio si acá ya esto da estos dos dan 33 34 sí es el cálculo exacto pero va a andar y acá fíjense que está sumando acuérdense que esta fila acá siendo el último valor coincide con los totales de cada preventista y esta columna que está acá con estos dos valores la última está de 22.490 con 29 y 11.739 es por cada tipo de venta contados 22.490 con 29 y cuenta corriente 11.739 total de las ventas completo todo el archivo eso que está ahí así que bueno eso es un poco el trabajo que tienen que hacer ustedes cuando hacen estadística fíjense que no es muy complejo acabamos de rearmar un poco la estadística esto vamos a hacer algo new file esto va a ser archistad 2 vamos a deshacer todo lo que hicimos y me da un segundo archivo después voy a subir a este archestad 2 para que ustedes tengan un ejemplo de totalización por distintos por digamos por filas y columnas y un total general cómo hacerlo digamos fijando esto acuérdense otra repito esto es si no cuando lo trabajan en algoritmos estructural datos en realidad tienen que corresponderse con esta definición porque en algoritmos nosotros cuando trabajamos con números enteros siempre empezamos del 1 a menos que ustedes definan en su índice en el pseudo código comenzando de cero entonces en ese caso igual de todas maneras cuando pongan de cero le tengo en el final no se define así como en el lenguaje diciendo que tiene un índice de una dimensión de tres de tres valores posibles tres números enteros pero como poner en c se interpreta esto o se compila como cero uno dos entre los tres valores en algoritmos usted tiene que armar bien las dimensiones y respetarlas correctamente acá también se respeta correctamente nada que es la sintaxis del lenguaje exige que se trabaje otra manera bien alguna pregunta hasta aquí estas llaves se pueden sacar es como los vigini los en de pascal como tengo una sola instrucción no hay ningún inconveniente que es así no más si no hay poco que debe ser esto no bien ahora sí perfecto si o si tiene que estar al punto y como ya no es como a Pascal, si no a Pascal le hago un error el de Elsa ahí pero bueno, acá si o si tiene que estar pero se puede hacer así y tiene que funcionar igual voy a poner a mirar no hay mayores problemas está el 34.000 de acá lo que nos dio hoy hizo un detalle de la sintaxis que así como acabo de hacer yo pueden ir probando para modificar su código esto lo voy a subir también al a GitHub eso está todo ya subido los detalles que hicimos hoy no por ejemplo este nuevo archivo no pero ya lo voy a hacer así que espero que que les haya servido la clase de hoy esto va a quedar grabado así que lo lo van a poder mirar después y revisar y y hacer las modificaciones que quieran bajen el código y jueguen aprendan a programar mirando código y modificando lo que lo que necesiten para tener otros resultados inclusive podrían armar ese que dijeron del mes nada más que acuérdense que las fechas están en un formato que es un número entero ahí está acá está entonces acá imagínense acá tienen esto el año el mes y el día si quieren operar esto acuérdense que lo que van a tener que hacer es descomponer ese número porque es un número entero almacenado así descomponer el número entero para poder sacar el año por ejemplo el mes o el día pero bueno eso lo pueden hacer pueden tratar de modificar el código y jugar un poco para eso bueno ¿alguna pregunta hasta acá? este es el último tema que vemos con con arreglos ya del el lunes que viene creo que hay mes el lunes que viene para la clase que viene vamos a vamos a trabajar con ya empezar a trabajar con listas el parcial es la fecha se mantiene la fecha de la la fecha de la planificación no la tengo ahora en mano pero íbamos a modificarla para dejarla para trazarla digamos pero está bien llegamos bien con el contenido y demás así que vamos a se mantiene miren ahí en el campus está la planificación del año el cronograma del año está publicado y y se respeta la fecha de eso no hay cambios por ahora en el cronograma así que lo pueden encontrar ahí insisto no dejen de trabajar con el campus con los cuestionarios cualquier problema que tengan me avisan ya estamos en la etapa final así que estamos entrando a los últimos temas de la materia nos queda la parte de listas después árboles y bueno la última charla sobre complejidad que es una última unidad nada más que damos un poco sobre sobre el tema de la complejidad de los algoritmos y ya estaríamos cerrando el año así que espero que vengan bien que sigan bien y cualquier cosita me avisan si no tienen consultas cerramos la clase por hoy y continuamos el lunes el lunes que viene creo que no porque es la mesa pero vamos a a continuar con a ver tengo un segundo todo